Música Aquí estamos de vuelta en la edición número 27 de Canal 10, de la tertulia de Canal 10 Televisión Están con nosotros Verónica Meseguer de Coalición Canaria, Valentín Correa de Nueva Canarias Noelia González del Partido Popular y Lázaro León del Partido Socialista Les estaba contando que a esta hora del jueves, por la mañana, mediodía Que es cuando nosotros grabamos esta tertulia, acaba de llegarme desde la subdelegación del gobierno en Tenerife Un plan de impulso del sector turístico, esto será tema para que abordemos en diferentes ocasiones Porque esto es largo y extenso y nosotros de momento vamos a seguir con el guión previsto que teníamos Bueno, hemos hablado ya de las personas que están encaramadas como protesta a una grúa en La Tejita, en el municipio de Granadilla Llevan ahí un par de días, la intención es incluso llegar a una huelga de hambre si no se les hace caso La tarde noche del miércoles había ya una concentración tremenda de personas llevándoles alimento para mostrarles su apoyo Tienen el apoyo de Sí Podemos, de Sí se puede en Tenerife y del Partido Podemos Ya hemos hablado de esto aquí, hemos hablado también de la reapertura de la Tenerife 5 a su paso por el municipio de Los Realejos Que había sido cerrada por desprendimientos y había ocasionado un montón de molestias y otras situaciones en el municipio de Los Realejos Pero nosotros tenemos más asuntos por aquí, tengo el guión aquí, por eso miro para abajo y estoy buscándolo en el WhatsApp de Lázaro Y nos hablamos tanto que no encontraba el guión Pero ya está aquí Ah, pero tú no tenías Habla mucho Pero tú no tenías una tablet Tú no tenías una tablet Sí, la tengo allí, lo que pasa que bueno, ya al final dije, ya lo tengo aquí Vamos a... Como un móvil más grande que te va a quedar ciego Sí, no, ya yo, no te creas tú que veo muy bien Oírlo oigo todo Bueno chicos, primer año de los gobiernos municipales Que esta es otra que veníamos... Hay algunos que están deseando que no llegue los cuatro años Pero antes yo quiero abordar una cuestión Ah no, lo tenemos en el último punto que es el del Hospital Universitario de Canarias Que bueno, seguro que les dará aquí para... Si quieren lo adelantamos Para un rato No, 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 vamos con el balance de los gobiernos municipales de Tenerife Porque además Canal 10 Televisión ha hablado con distintos alcaldes de esta isla Y esto es un resumen de lo que nos han contado Bueno, parece que fue ayer, hoy precisamente se cumple un año de la toma de posesión Ahí establecimos una hoja de ruta Hoja de ruta a través del pacto de gobierno Y bueno, el otro día revisando Para hacer ese balance que ya hemos publicado Bueno, nos pone manifiesto Que podíamos resumir la acción de gobierno en unos 40 puntos Bueno, que recogen todo lo que hemos ejecutado O está en vías de ejecución Y el primero es muy claro Y es que este grupo de gobierno ha sido leal a sus compromisos Con esa lealtad y esa fidelidad a los compromisos que adquiríamos Empezamos el mandato con la firma de un pacto transparente con la ciudadanía Que nos obliga también como equipo a sentarnos delante de ustedes Para dar cuenta de esos compromisos Unos compromisos que estamos encantados de mostrar y de cumplir Y además con el compromiso de seguir haciéndolo Otro hito de los que les voy a comentar a continuación Un gobierno comprometido con la ciudad Nosotros queremos comprometernos con la ciudad Pero no solo comprometernos ahora con una ciudad sostenible Viva y ordenada Sino para que eso pueda ser una realidad Tenemos que planificar Tenemos que planificar la ciudad No solo a corto plazo Sino a medio y largo plazo Bueno, pues distintos regidores municipales Que han hecho valoración de su año en la alcaldía Bueno, en este año hemos oído hablar de muchas mociones de censura Como en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo Que al final parece que no sale O sí o no sabemos Bueno, depende de Evelyn Depende de Evelyn, la concejala de Ciudadanos Si gira, bueno, si gira a un lado, gira al otro ¿Y si no gira? Yo creo que en un año, por ejemplo, Santa Cruz ha hecho las cosas Que no ha hecho coalición Gana en muchos años Que es recuperar los 95 millones de euros del caso Las Teresitas Es algo por lo que la gente debería de valorar Y desde luego apoyar a la alcaldesa y al gobierno que está Las mociones de censura, naturalmente, son 95 millones de euros 95 millones ¿Y quién pone ese dinero, Lázaro? Bueno, pues si, por ejemplo, la presencia no existiera Las familias Porque Sanda Rodríguez, que es una de las de la acusación particular Junto con Santiago Pérez Sanda Rodríguez, la abogada de Santiago Pérez Bueno, de los denunciantes De la acusación particular, exactamente Presentó un escrito cuando llega Cuando llega Patricia Hernández Y cuando se adelanta lo de Las Teresitas Diciendo, oiga Que si no paga Plasencia Porque Plasencia ha hecho alzamiento de bienes Y se puede morir mañana Que ojalá dure 20 años más Pero tiene una edad Aquí hay que pedir responsabilidad patrimonial Aquí hay que pedírsela Entonces ahora ya El caso de Las Teresitas Los promotores han dicho No, no, no Vamos a pagar Si es verdad que se le ha dado facilidades Como se le tiene que dar a cualquier Hijo de vecino Pero lo que es importante Es que el Ayuntamiento de Santa Cruz A la cabeza de una socialista La primera alcaldesa socialista Patricia Hernández Ha conseguido los 95 millones Que activamente Coalición Canadá no lo había hecho Ahora dirá Ahora irá Verónica Que el expediente estaba iniciado Pero bueno El expediente está iniciado Como el de La Tejita Pero lleva un año fabricado Bueno, y yo quiero Centrarme también un poco En el aspecto humano Y empresarial De esa familia Yo creo que Aquí tenemos suficiente Se van a quedar tocados Porque hombre Si uno se pone a pensar Pues claro Tú has vivido toda esta vida También muy bien A costa de los malos actos De tu progenitor Yo creo que en el caso de Plasencia Precisamente Amor lo de Ignacio González No, pero el caso de Plasencia Problemas económicos no va a tener No, no Yo creo que de hambre No se van a morir Ni van a tener que solicitar La renta básica Hay que darle facilidades Porque tienen un derecho Por supuesto Pero que pague Y una cosa si quiero decir Se les ha quitado El edificio que coalición canaria En el cabildo quería comprar O sea Por la vía judicial Igual que era la consejería de educación Que sería en Plasencia también Que empezó Pero no, no, no Yo sabía que iba a salir por ahí Con un expediente iniciado Por coalición No, yo sabía que iba a salir por ahí Pero yo termino Y que lo llevaron Ahí tuvieron que después Envendarse Yo mismo Porque dijeron Hay Dios Que nos vamos a quedar fatales Un expediente Que no estaba iniciado Por la consejería Eso venía de atrás Del gobierno de coalición canaria Se le ha demostrado Gracias Y una cosita nada más No es lo mismo Que le compren A Plasencia A la familia Plasencia Rescatarlos De alguna manera Comprándoles un edificio Que expropiárselo Porque le debe una deuda Considerable El alentamiento de Santa Cruz Con el tema La esterecita Y lo de la consejería De educación Y ya me callo Para que hable Vero Y ya después Pero al comprárselo No sería Que usaríamos A intentar Dinero Dinero público Para pagarle A un personaje Que luego tiene que Volver a pagarnos A nosotros Es que eso es Yo creo que eso No tiene sentido Que por cierto Con algunos contubernios De algunos de los míos Que también Eso es que Se lo mira El PSOE de Santa Cruz Explotó Gracias por ser autocrítica Es de las pocas personas Que es autocrítica Y hay que hacer Un histórico Sobre Últimamente Últimamente Está haciendo autocrítica Hay que hacer Un histórico Sobre esto El Partido Socialista En Santa Cruz Saltó por los aires No Y en Santa Cruz Saltó por los aires Con el tema De las teresitas Ah vale No Estamos hablando De un inicio No Pero yo lo que estoy diciendo Que cuando hay Consejo de Administración Cuando hay O sea Todos tienen responsabilidad Santiago Pérez Santiago Pérez Secretario Insular Expulsó a Emilio Fred El crédito político Siempre es para coalición Pero no Y luego pulsaron a Santiago No Santiago se fue Puedo perder las primarias Y montón Con el tema Lo que hago Si la educación En un expediente Iniciado por el anterior gobierno No por el de Expliquemos eso De la Consejería de Educación Durante 30 años Hemos estado pagando Todos los canarios Un alquiler a la familia Plasencia Para tener un edificio Público Para tener las instalaciones De la Consejería de Educación Si pero eso ha estado Si si no Aquí es para darle A todos Yo todos los jueves Repito lo mismo O sea Yo en mi partido Que siempre he posicionado Yo en mi partido Que me he posicionado siempre En un pacto Con el PP Porque no había otra opción Y el PSOE Para dejar a coalición Que nadie afuera Porque siempre lo he defendido Porque somos los que ganamos Las elecciones Los nacionalistas somos los que ganamos Las elecciones Oye es que O a Fernando las ganó Y no lo dejaron gobernar Y Jaime Seja las ganó Y tampoco lo dejaron gobernar Pero con el tema este Naturalmente El PSOE cuando ha estado gobernando Ha sido para llevar las maletas De clavijo Y al amor de Paulino Y eso va así Entonces ¿Qué dices? Es que no trabajan Porque entonces Lo que me estás diciendo Lo que te estoy diciendo Lo que te estoy diciendo Es que se tragan su Tú viste la película Caster Que al final Se tragan su ideología Exacto Para poder estar manteniendo Claro, claro, claro Es lo que te estoy diciendo Pero yo te lo explico Yo lo explico Yo lo explico Yo lo explico todos los jueves Porque todos los lunes Se suele tener Punta del gobierno Yo lo he explicado Todos los jueves Está dandole un viaje A muchos socialistas De toda la vida Yo lo he explicado todos los jueves Aquí hubo una consulta A la militancia Y se dijo Con el coalición canario Con el partido popular Mayoritariamente en Tenerife Dijeron con el partido popular Que fue cuando Cuando Rafa Llanes Pactó en Wismar con Luis ¿Qué pasa? Que después Ferraz Con el rollo Con Génova Porque es así Con los enfrentamientos Con la alternativa que hay En alternancia en Madrid No lo veía No lo veía Hasta que llegó Pedro Sánchez Y implantó lo de las primarias Como consulta Como consulta Feataria Y se acabó el problema ¿Por qué digo esto? Porque han expulsado Los compañeros del PSOE De La Palma En su día Como Anselmo Pestana Por pactar con el PP Y viceversa Y las personas De coalición canaria Que lo han hecho mal Están donde están No, pero Verónica Te estoy hablando de pactos ¿Qué te quiero decir? No, pero si te estoy hablando De pactos Que nosotros Nosotros hemos pactado Con coalición canaria Porque no teníamos otro Que las responsabilidades De gente Porque en todos los partidos La gente Al final somos personas Y hay gente que hace bien Y malas cosas ¿Vale? Y ahí hay que Por eso está La parte judicial Que es importante Lo que estamos hablando Antes Esas personas Están No, pero yo no estoy hablando Han sido responsables De lo que haya tenido que ver No, yo estoy hablando No, yo estoy hablando El tema del PSOE Que ha estado fuera Porque no nos hacía gobernar Con el PP Y el PP tampoco Los han dejado gobernar Con el PSOE Porque si no Hace el Víctor Pero por así era Antona Sí, verdad Que con Nueva Cana Lo tenía cerrado Y con Podemos Lo tiene cerrado Pero por así Antona Hasta el último momento Y Pedro Martín Que no Que lo puedo decir Además así Porque lo ha dicho él El pacto era Ciudadanos PP y PSOE Lo que pasa es que De Ferran No va No lo dejaron Como a nosotros En otras épocas No han dejado ¿Qué quiere decir con esto? Que los canales Tenemos que llegar A un momento dado Es verdad Que ya en el PSOE No pasa Porque los estatutos Son claros Decir hoy ganó Si la voluntad popular La voluntad La mi intención Es pactar con el PSOE Pues se pacta La voluntad popular Fue que Coalición Canaria Ganó en Tenerife Ganó en Santa Cruz Y Juan Fernando Ganó en el 2007 Esa es la voluntad popular Pero vas a jugar con eso Esa es la voluntad de la sociedad Verónica Vas a jugar con eso Cuando Osoria Ganó las elecciones Y las ganó Juan Fernando Y no las dejaron gobernar Y el único Es que depende aquí Cuando uno las gana Me interesa El único que pierde elección Y goberna No, que es lícita Las mociones son lícitas Pero yo hablo incluso De los pactos Y todos son lícitas O sea, 2007 gana Juan Fernando 2011 gana Sol Aquí nos ha pasado a todos Que hemos acudido a ese debate O hemos utilizado esa excusa De Hemos ganado esa mayoría Y no nos han dejado gobernar Y esa es la voluntad popular Y al revés Pero la utilizamos Cuando nos interesa Y al revés Y al revés Porque todos Hemos pasado por lo mismo Y al revés Mi partido ha ganado Y no nos ha dejado gobernar Hay que derrocar a este ¿Cuálición también? Porque hay que quitar a este Porque hay que quitar a coalición Y nosotros Reconocemos Que somos un partido Pero porque llevan 30 años En el gobierno Que no llevamos solo 30 años En el gobierno Que hemos gobernado Con el PSOE Pero Verónica Otra vez vamos a matizar Llevan 30 años Pilotando la nave Había que mandarlos Al vagón Claro Mira No es así ¿Cómo que todo es así? No es así No es así Pero quien ganó El 2007 Pero Gobernado Entonces En algunas situaciones Claro Pero Vamos a ver Santiago Pérez Ganó una elección Y lo dejaron gobernar En la laguna Esa justificación Es muy Muy simplona De verdad Muy simplona Porque yo cuando pactaba Cuando estaba con el Partido Popular Por ejemplo Nosotros estaríamos reuniéndonos Todos los lunes Para precisamente hablar Y debatir Y habían cosas Que estábamos de acuerdo Y cosas que no Ejemplo Lo de la bandera Era las siete estrellas Que queríamos nosotros al sala Que al final se hizo ¿Vale? Y el Partido Popular Y el Partido Popular No Fue una iniciativa Si se puede Para que veas Y el Partido Popular Dijo que no Y nosotros dijimos que sí No pasa nada Pero Verónica ¿Qué quiero decir con eso? A mí Las excusas de No, porque es que llevan gobernando Y ustedes son los responsables de todo Pero que llevan gobernando Son los líderes Eran los líderes No te exime Todos somos responsables De las cosas que pasan Y no te exime Tampoco que estés en la posición Porque la posición también Es una manera de gobernar Pero yo entiendo Entiendo tu situación Pero no se puede justificar No, no, no Justifican ustedes Porque es muy fácil Vamos a ver Verónica Pero la realidad ha sido Que durante esos años Que han gobernado Eso a ustedes también Les ha venido muy bien Verónica Verónica Que antecedentes hay Porque cualición En el gobierno En legislaturas distintas Ha hecho la misma jugada Con el Partido Popular Que con el Partido Socialista Pero que no hace nadie Y a los dos Se los ha quitado del medio ¿No? Entonces Bueno Pero ¿Sabes por qué ha sido eso? Porque el Partido Popular En Canarias Y el PSOE En Canarias en su día No supieron dar un puñetazo Sobre la mesa A nivel estatal ¿Y por qué digo esto? No, no, no Oiga Que a mí las bases Me dicen que pacto con el Partido Popular Y voy con Alarcó A gobernar el Cabildo Y se acabó Y Ricardo Melchon A la oposición Y viceversa Y por suerte ahora en el PSOE Por suerte Porque mira que nos ha costado Nos ha costado sacrificio Expulsiones Y muchas cosas más Lo que pasa es que hubieron gente Como los Palmeros Que cuando tienen que tenerlo Los tienen Y nos expulsan Los Consejeros del Cabildo Nos vamos todos del PSOE Hubo una baja masiva Y el PSOE Y no había peso en la Palma Y eso Y yo lo apoyé Y lo digo de verdad Yo me siento más cómodo Y ojo es que estoy a las antípolas Del Partido Popular Me siento más cómodo En Canarias Ahora no Porque ahora está Nueva Canarias Está Podemos Pero me sentiría más cómodo Gobernando con el Partido Que un coalición Que conmigo Pero y los ayuntamientos Escúchame Los ayuntamientos del PSOE Lo han hecho Han tenido un año Como lo han hecho Vale Pero dejen que intervenga Valentín Que no ha dicho Nimo En este punto Es que no te han tenido Yo te debo Gracias Vamos a ver Aquí por venir Aquí estamos hablando De que Afortunadamente Aquí jugamos todos Con las mismas reglas de juego Y cuando se está en la política Todos los partidos Juegan con las mismas reglas De juego Lo que no puede ser Es que nos gusten Las reglas del juego Cuando nos vienen bien Y no nos gusten Y las critiquemos Cuando nos vienen mal Son las reglas de la política Las funciones existen Son parte De 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 esas Situaciones Que se pueden dar Y Al final Hay demasiadas injerencias Sobre la política Para Nos olvidamos De lo importante Que es a la hora De llegar a acuerdos Para gobernar Que son los programas Aquí no se habla nunca De los programas De los partidos No, 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 no No, no, no Lo único que se habla Es de quitar la coalición Yo no he oído nada más Es que para implantar La política social Es que necesitamos quitar la coalición Déjeme A ver, pero El programa era hacer Lo contrario de coalición Ya sabes, es verdad Dejeme un minuto Que así además Lo digo yo No unen más cosas De lo que Dejeme un minuto Programa en China Pero espera Dejeme un minuto Lo he estado escuchando Disculpe caballero He estado viendo La bola Todos los argumentarios Y aquí no se habla De programas Desgraciadamente Hay muchas injerencias Sobre la política Muchas interferencias externas Por desgracia Y digo por desgracia Hay demasiada estrategia A veces incluso A nivel nacional Para que los pactos En Canarias No se den O sea Muchos pactos En Canarias Se establecen en Madrid Y se han hecho En Génova O se han decidido Enferradas Hablo de los dos partidos Mayoritarios A nivel nacional Porque son los que Siempre han tenido aquí La representación mayoritaria Y desgraciadamente Eso se ha hecho Sin programa Y sin atender Al interés general Y cuando hablo de programa Es porque Es que una cosa Es llegar al poder Que es muy bonito Y maravilloso Y otra cosa es Gobernar Gobernar Y ahí es donde Hay que echarle pichón A este asunto Exacto Entonces Y me llevo A poco en el tiempo Que es en estos últimos comicios Cuando mi organización política Ha negociado Un pacto Ha negociado Están en el gobierno Lo ha hecho con programa Y lo ha hecho Con una idea Bueno De hecho Hay un caso Que es el municipio En el que yo resido Que está Coronte Mira Román Que han llegado A pactos Nuestro presidente nacional Que hoy es viceconsejero De Hacienda Román Rodríguez Vicepresidente Vicepresidente No Presidente nacional De nuestro partido Viceconsejero No, no Vicepresidente Vicepresidente Él puso sobre la mesa Un plan de gobierno Y fue capaz de decir Nos vamos a la oposición Si no tenemos un plan estable De gobierno Porque cuando uno tiene una idea Y no tiene un plan Lo que tiene es una ilusión Y con ilusiones no se gobierna Porque al final Lo que estás es decepcionando A la gente Y no hablamos de proyectos Por ejemplo Un ejemplo claro Yo creo que Un ejemplo Ángel Víctor ha demostrado Que tiene el programa Para él y para él Bueno y lo hemos compartido Y lo hemos puesto Sobre la mesa Pero Por ejemplo Hay algunos que Por llegar al poder Y sin programa Pero también Reconocemos Pero también reconocemos Cuando por ejemplo La oposición Hace una labor Hace una labor Constructiva O tienen en su programa Proyectos interesantes También los reconocemos Oye que agradecemos Que nos los hayan Reconocido No no Es que Agradecemos Que nos hayan reconocido Porque eso Porque hay veces Que nos ponen Y porque Gobernar consiste en eso Y nosotros tenemos Otra cosa no Pero vamos con todos Los programas Y con todos los planes Para todos lados De hecho Nos hemos sentado Perdón que te corte En el caso de Santa Cruz Nos hemos sentado Al principio Nos sentábamos con programa Y les daba igual Sin programa No se gobierna Ciudadanos no tenía Ni nada Y Ciudadanos tenía Para nosotros Implantar un programa Serio En Santa Cruz Te voy a poner Un ejemplo Te voy a poner Un ejemplo De lo que tú acabas De puntualizar Acabas de recibir Una comunicación Acabas de recibir Una comunicación Del plan De impulso Al turismo Exacto Vale Eso viene De una aprobación Que se hizo ayer En el Congreso A una propuesta De nuestro diputado Pedro Quevedo ¿Sabes cómo salió eso En el Congreso ayer? Sin ningún voto en contra Con 331 votos a favor Y 16 abstenciones Eso es hacer política Eso lleva al programa Todos los partidos Todos los partidos Que aquí están hoy Y algunos que faltan Que están representados En el Congreso Hicieron sus aportaciones Se incorporaron A ese documento Y por primera vez En esta legislatura El Congreso Ha llegado a un acuerdo A un acuerdo A una dignidad Aplastante Pero es fácil Para un plan Pero la oposición De Nueva Canaria En ese aspecto Es fácil No vamos a engañarnos Tampoco No, no, no A ver Que Nueva Canaria Diga mañana Que se acaban Las concertadas A nivel estatal Por ejemplo Las hospitales concertados Está claro Que el voto del PSOE Podemos lo va a tener Pero no vas a tener El de Vox O el de PP No, ayer votaron Todos a favor Claro, porque es un tema Que les incumbe a todos No, no, no Porque hicieron El Partido Popular Se hablaba de un tema importante Como la activación Que hablábamos antes Del turismo para Canarias Pero y tuvieron Habíamos hecho aportaciones Y hicieron aportaciones A ese documento Es que no solo es llegar Y decir Si el que menos había trabajado Había hecho aportaciones Había sido Desde mi punto de vista El Partido Socialista Que es el que tenía que llevar La bandera Y también En el gobierno de Canarias En el que se ha hablado mucho De cuál es la hoja de ruta Seguir Para la activación de ese turismo Y en ese documento Han quedado elementos De origen, de destino En fin Que se ha hablado muchísimo Y no ha habido Desde mi punto de vista Una propuesta clara En cuanto a esa activación Del turismo Se abren las fronteras El día El día El próximo día Y no tenemos claro Que es lo que vamos a hacer Bueno, la cosería De turismo la tiene ACG No la tiene el sol Por eso Por eso digo Que al final Si ha hecho Que me ha llegado Un acuerdo A nivel nacional Pero también De un tema Que por supuesto Han hecho la tarea Todos los grupos Por aportando Sus aportaciones Para llegar A una unanimidad Deja algunos elementos abiertos Porque están en fase De negociación Porque hay que negociar Con Europa Hay que negociar Con la organización mundial Del turismo Y porque hay O sea, porque no puedes Tener un documento Cerrado al 100% Hasta que no resuelvas Con las autoridades O con los organismos Internacionales Porque al fin y al cabo Ha habido tiempo Ha habido tiempo Para negociar también Con las autoridades sanitarias Y poner sobre la mesa La importancia Que tiene el turismo Para este país Principalmente también Para Canarias Y yo creo que ha habido tiempo Ahí hay otras Otras comunidades autónomas Que han hecho la tarea Yo creo que han ido Más rápido Por delante que nosotros Porque Canarias no ha hecho Nadie la tarea La tarea no está hecha No, no Estábamos hasta ahora Discutiendo Qué vamos a hacer Digo que hay un documento abierto Pero mejor que Canarias No ha hecho ninguna No podemos generar Lo que habíamos hablado antes No podemos generar Esa incertidumbre Al turismo A los que quieren venir a Canarias O a los promotores O a los que están en un ERTE No podemos generar Esa incertidumbre A la vuelta de la esquina A cinco días De abrir la frontera Pero no hay incertidumbre Mañana mismo va a seguir siendo Incertidumbre Por lo que está pasando Con el virus Pero la incertidumbre La incertidumbre Habida siempre Con la improvisación De los países Estoy ahí Incertidumbre En Alemania En China Esto es una pandemia Que ha generado el Partido Socialista No hay improvisación En una pandemia sanitaria De hoy digo una cosa Mañana digo otra Lo cierto es que estamos A cinco días de abrir la frontera Y aquí nadie tiene claro Qué va a pasar Con respecto al turismo Con los ERTE Con los TES Todos queremos recibir A turistas en las islas Porque evidentemente Sabemos que vivimos Del turismo Todos queremos recibirlos Con las mejores garantías Con las mayores medidas De seguridad Y queremos trasladar Al resto del mundo Y principalmente a Europa Que somos un destino seguro Señores pero como lo estamos haciendo Que destino seguro Cuando estamos a cinco días No sabemos lo que queremos hacer Pero vamos a ver Entonces Pero tenemos que ser en serio Con esto Pero vamos a ser realistas Es que no es seguro En ningún sitio Porque en Alemania ayer No Una empresa El único sitio Tuvo 650 contagiados Y el China está como tanto bien El único sitio Que han tachado Para no venir Es a España Por esa incertidumbre Por esa poca Certidumbre Y poca seguridad El único sitio Al que no se ha venido Es a España Si la propia Alemania Ha fomentado Existir a España La propia Alemania Ha sido ejemplo De gestión De la pandemia A nivel internacional Por el tema del H10 Que en principio Parecía que hay un desastre Pero el H10 fue gracias A los empleados Y a los empleados Del hotel Que además Fueron un ejemplo Que además Fueron un ejemplo Cuando había La incertidumbre Cuando había Tendido la incertidumbre Y en ese momento Es real La incertidumbre Porque estábamos Al comienzo de una pandemia Yo creo que se actuó De la mejor manera Que se pudo Y hay que agradecer Aquí Aquí nos gusta Quitar el hotelero Hombre El presidente El presidente Y el gobierno Dijeron Se quedan dentro El hotel Y eso En un principio El hotel no lo veía Por el tema de la publicidad Y después aceptaron Con la colaboración De los empresarios Sí Pero ojo Aquí quien se la jugó Directamente fue El gobierno canarias Que dijo Dentro del hotel Vieron duras críticas En el exterior Porque decía Que estábamos espantando El turismo Y ahora es un ejemplo De gestión Efectivamente Con lo cual Hombre Vamos a Vamos a Mirar Ejemplo Que tuvo que Dime Que cesaron A la consejera De sanidad Un ejemplo Estupendo El problema Verónica Vamos a intentar De ser remunidoso El problema Que el presidente Tiene que cesar Porque es tan buena La labor Sanitaria Es tan buena Yo me parece Que no se trata De prepararme Lo que sabes Que habla Lo de Teresa Igual que tú Lo de Teresa Lo de Teresa Que además Es amiga Y compañera Amiga Y compañera No Pero si Tira lo de Teresa Y no me dan 30 segundos Cada uno A ver 30 segundos Para cada uno Que nos vamos a publicar No te interrumpí En nada De Santa Cruz No te interrumpí Que lo estuve ahí Tragando Y guardándome Y apuntando Bueno Cuando termine 30 segundos Cada uno Que nos vamos a publicar No, no Yo lo de Teresa De contestarlo Año de Santa Cruz Una piscina cerrada Que no son capaces De mantenerla No están pagando A los trabajadores Y tienen A todos los clubes Y usuarios Que no pueden utilizarla El peor carnaval De la historia En Santa Cruz No se le ha pagado No se le ha pagado Ni a No se le ha dado Las ayudas Ni a los empresarios Ni a las pymes La Santa Cruz Muchísima más sucia O sea Si cabe Si cabe Si cabe O sea Ese es mi balance Y después Vienen a hacer Propaganda Los campitos cerrados Porque está El parque de las mesas Cerrado de esa manera No se Hay que preguntar Al cabildo Y al gobierno ¿De quién es ese parque? Habría que preguntarse Habría que preguntarse Lo que pasa Que no hay que judicializar La política Hay que preguntar Al cabildo A Medio Ambiente Y al gobierno Y al gobierno Y después Salen con un rollo Propagandístico De que han conseguido Los millones Oye Que eso no es gracias a ellos No Gracias a Cerroro Son los ciudadanos Y los ciudadanas De Santa Cruz Fue gracias a Cerroro Porque aquí parece Que todo el mundo Se quiere poner medallas Los 95 millones Fue gracias a Cerroro No te interrumpimos No, de enhorabuena Están los ciudadanos De enhorabuena Están los ciudadanos Porque han recuperado 95 millones de euros Y punto número de la película Pero ¿y por qué? Aquí quien inicia Un expediente Y quien se personaliza En el juzgado Fue el anterior gobierno No fue el PSOE Para conseguir ese dinero Que lo tenían bajo un cajón Y también le sale Esa sentencia Ahora recibe Lo que coincidió Con esta gente Pero está el tato El coneja Y también tienes Es que lo que falta Con lo cual Esto es Gracias al mérito De todo lo que Le faltó decir Le faltó decir Le faltó decir Que lo Le faltó decir Y aquí que han ganado Es Salgo Con mi rollo Propagandístico Que salgo Tomándome unas copas Unas coponas A las 10 de la mañana Muy bien Un champán Para el champán Nunca hay mala hora Nunca hay mala hora Que es esa Que sale en la noticia Otra noticia Propagandística De Stalin Que poco más Que es un rollo Propagandístico Cuando le ponían La propaganda Por lo mismo Con todos los consuelos Detrás Y ya nos vamos Y ya nos vamos Y ya nos marchamos Y sale con todo ese rollo Y el día anterior César a la comisaria Principal Del ayuntamiento De Santa Cruz Porque sale en una foto Efectivamente No debiera Una pequeña fiesta No Pero que no digas Que diga la fecha Se rigurosa Verónica Es el día anterior Y al día siguiente Se rigurosa Colegueo Juntos Sin las medidas Perdona En un espacio público Cerrado Verónica Si no eres familia Y no estar Están obligados De llevar Una mascarilla Y si no Un metro y medio Distancia Eso lo que te dice La misma Estoy diciendo Por qué César Bueno Que esta tele Chiquitita del sur Que nunca pierde el norte Vive de la publicidad Estén muy atentos A los mensajes De todos nuestros anunciantes Volvemos enseguida Con más aquí Chau Chau